Pasaban 5 minutos de las 12, cuando el Palacio de la Asamblea dejaba de lucir, en sentido literal, con motivo de la entrada en vigor de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para ahorrar un 7% del consumo de energía, porcentaje comprometido con Europa. Además de los dos edificios que forman la sede del Parlamento Ceutí, la ciudad autónoma ha apagado la iluminación ornamental de construcciones emblemáticas, como es el caso de los edificios Trujillo, Los Dragones y Delgado. La ciudad se suma así al esfuerzo general para ahorrar energía, que de acuerdo con el plan aprobado, obliga a que los establecimientos comerciales y los espacios de uso administrativo desocupados apaguen las luces a las 10. Por eso, la última noche ha sido la primera sin escaparates encendidos. Esta es otra de las iniciativas adoptadas para ahorrar energía, un propósito europeo en previsión del escenario que pudiera desatar que Rusia, como consecuencia de la guerra que inició en Ucrania, suspendiera el suministro de gas natural. Todas estas medidas estarán vigentes hasta noviembre de 2023.